Este es el camión de los bomberos que está rescatando la guagua que conducía a los jugadores del sindicato nacional de trabajadores, la prensa, lo conducía hacia Santo Domingo a ahogar las aguas de la calle. ¿Están dispuestos hoy? Ok. Ok. Yo estoy aquí mismo, está bien. Bien, desviamos por las condiciones de las aguas. El vehículo fue prácticamente ahogado en esa parte, pero ya ha sido rescatado por los bomberos. De nada, observamos al coronel Piaz Estevez y los bomberos que acaban de rescatar el vehículo que estaba atacado en las aguas. No prende el vehículo. Busca otro chofer. Busca otro chofer, nos vamos, ya vamos a salir. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!